Bueno, qué bien, parece que al final os habéis junto a los cuantos. Fantástico, espero que estéis disfrutando. Bienvenidos al Salón de Actos de Caja 7. Mi nombre es Jorge Salinas y soy uno de los socios fundadores de Líder at Go. Este espacio de experimentación en coaching, este centro de aprendizaje para aquellos que quieren convertirse en coaches profesionales y que curiosamente comenzó su andadura hace 7 años. Seguro que el que estemos en Caja 7 no es una casualidad. Me hubiera gustado estar ahí con vosotros, pero finalmente he decidido quedarme en Madrid. Tengo también otros temas que me gustaría atender, que también son importantes para mí, con lo que al final, bueno, la vida es una cuestión de elección. Yo creo que todos elegimos continuamente. Lo difícil es sobrevivir a ello. Tomar decisiones en mi vida me permite sentirme bien, me permite sentirme libre, me permite saber que soy yo quien está controlando lo que quiero que pase. En cualquiera de los casos, estéis tremendamente bien acompañados. Yo sé que hay unos cuantos amigos con los que me he abrazado y he disfrutado de intensas reflexiones y de largas jornadas de trabajo. Estáis con Sevi, con José Vicente, que es el organizador del evento. Estáis con María Manzano, mi amiga, mi socia, mi colega, que además, según me contó, va a compartir con vosotros bonitas reflexiones sobre las diferencias entre víctima y protagonista. Cuando Sevi pidió hacer alguna cosa, aunque fuera a través de una grabación en vídeo, me pareció muy bien. La verdad es que poder disfrutar de las nuevas tecnologías para hacer este tipo de cosas es una ventaja extraordinaria que no teníamos hace tan solo unos cuantos años. Estas navidades, la noche vieja, como nos quedamos aquí, aunque habitualmente la pasamos con nuestra familia en Cádiz, decidimos tomarnos las uvas a través de un FaceTime que hicimos con un iPad, con lo que fue francamente bonito, novedoso, y 12 menos cuarto, 12 y cuarto, estuvimos ahí riéndonos y asomando la cabecilla por la pantalla para poder decirnos, pues bueno, por lo que nos echamos de menos y lo felices que nos deseamos ser. Sevi me pide hacer alguna cosa de estas y yo digo, bueno, pues no sé qué les va a aportar valor. Y finalmente he tomado la decisión de daros una distinción. Nosotros en Coaching llamamos distinción a la información separadora que nos permite distinguir una cosa de otras cosas, una experiencia y el resto de nuestras experiencias. En definitiva, en Coaching sí que ayudamos desde la pregunta abierta, desde la reflexión a que la gente encuentre su propio camino, pero cuando las piedras que se encuentran son un poco gordas, necesitamos explicarles algunas cosas, a las que llamamos distinción, pues para que tengan un poquito más de información a la hora de tomar ese tipo de decisiones. La distinción que os voy a dar es la diferencia entre coherencia y congruencia. Fijaros, es coherente aquel que está haciendo aquello que se supone que tiene que hacer. Es coherente el padre si finalmente se dedica a trabajar y a educar a sus hijos. Es coherente la pareja cuando atiende las relaciones matrimoniales y cuando comparte con su marido, con su mujer, pues la vida familiar que tantos y tantos estamos disfrutando. Coherente es aquel efectivamente que hace todo lo que más se espera. Lo que pasa es que muchas veces las personas coherentes no son congruentes. Ser congruente significa algo que va más allá de la coherencia. Ser congruente significa hacer lo que me apetece hacer en base a mis valores, en base a mi pasión, en base a lo que siento. Hay mucha gente coherente que está haciendo lo que se supone que tiene que hacer y la gente lo aplaude y lo felicita, sin embargo no es nada congruente. Está infeliz porque realmente no hace lo que le pide su cuerpo, no hace lo que la apasiona, no hace lo que tiene que ver con sus valores. Hay gente que no es nada coherente y que es tremendamente congruente. Algunos de ellos están tachados de raros o de peculiares, pero son congruentes y son felices y están satisfechos. Pero se puede ser coherente y congruente y hay gente que conozco que no es ni coherente ni congruente. Yo os invito a hacer una reflexión sobre esto. Os propongo ser congruentes con vuestra vida, con lo que queréis, con lo que os apasiona. Que esa congruencia os lleve a tomar decisiones para ser feliz, para tener éxito. Espero que con el programa que vamos a poner en marcha en las islas próximamente nos veamos las caras, podamos darnos un abrazo, podamos compartir, trabajar y aprender juntos. Hasta entonces, disfrutad muchísimo y os mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Hasta pronto.